¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente Yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch otra vez Bueno, vamos a hacer una partida rápida Sé que me habéis puesto en los comentarios algunos, por favor no lo pongáis todavía Pero me habéis dado vuestro nombre, vuestro link, vuestro ID para jugar conmigo Pero eso vamos a hacerlo, dejarme que estoy con el Discord, que he tenido problemas con el Discord Por eso no he estado tampoco haciendo los directos, porque es que he tenido un poco de problemas con el Discord Que no sé por qué no he podido entrar, ha sido un poco problemático y estoy haciéndolo otra vez de nuevo Por eso solamente estoy subiendo vídeos tanto en los dos canales, lo sabéis, tanto en Overwatch como en el de simulación Que sabéis que en simulación el juego principal son los Sims, por si acaso, no lo sabéis Y aquí es Overwatch, y si en todo caso, alguno de Valorant, pero solamente un día a la semana Ya veremos a ver cómo lo organizo No me lo pongáis, porque dejarme un momento que me organice todo, dejármelo todo Soy solamente yo, una persona Y también pues estoy con... yo tengo este mes de julio, de hecho tengo junio y julio Gente, tengo varias personas con cumpleaños, santos Y hay gente que lo tiene en invierno, pues yo tengo todo en verano, ¿vale? Y entre eso y lo otro no he podido, pero bueno, dicho eso, dejarme un momento que no... Solamente un par de días más y ya volveremos con los directos, pero sabéis que mientras tanto hacemos siempre Venga, voy a coger a Winson, y eso, y vamos ahora mismo a disfrutar de la partida A ver qué tal, este Junkertown, la voy a elegirlo a él primeramente De hecho con Winson, lo único que no me gusta de él es su ulti, pero... Bueno, su ulti porque me cuesta un poquito manejarla, pero... Lo de Mark va muy bien, este personaje Cuando son... a la hora de arrastrar A la hora de arrastrar la carga, me refiero, ¿vale? Pero bueno, gente, vamos a ver, por cierto, no me lo dejasteis en... No sé si en el vídeo anterior, pero esta semana He puesto, gente, una especie de juego De un personaje de Overwatch A ver, ahí estamos Vale Vale Que sí, que sí, que le estoy dando, le estoy dando cañita Ahí está, venga, vamos avanzando Vamos avanzando, vamos... Ay, mierda, me he dado... Es que me he dado contra él Perdón, gente Que no... Que he dicho una palabrota Ay, yo no sé de decir palabrotas, gente Pero bueno, no pasa nada Vale Se ha puesto, no se ha puesto Se ha... se ha puesto ¿Qué ha pasado? Adiós, que le he puesto allá detrás Perdón, disculpa Adiós Vamos a ver Ahora Venga Avanzamos Ahí Seguimos avanzando Ahí Venga, ahí Vamos Venga, ahí Venga, vamos avanzando Pero si mi equipo también avanza Lo agradecería bastante Pero encima tenemos a un volador Ahí estamos Si es que me pueden ayudar un poquito Mi equipo me ayuda Ahí está Ahí está Venga ¿Dónde está? ¡Uah! Que me lo he comido Ahí, venga Protegemos Protegemos al equipo, gente ¡Ay! Que me ha dejado durmiendo ¿What? ¿Qué ha pasado? No me ha... Bueno, es que me han atacado todo el mundo ¡Ay! Lo malo de ser tanque, gente Es que... ¡Ah! ¿Qué pasa eso? Que te ven el... Van a por ti Vamos Todo el mundo contra mí, eh Es que, tío Era un poco suicida Pero bueno, da igual Era... Dios, escaneado Todos contra mí Y yo solita Todos contra el mundo Venga, va más allá Me estás fastidiando Ahí está Venga Hombre Menos mal Ahí Otro Y es que lo que me gusta Es que el salto También hace Hace muchísimo Venga Que cuanto más Más personajes estén Ahí Venga Eso aprendí, gente Vale Vale Me voy a caer Lo siento Lo siento Gracias ¡Epa! ¡Epa! Vienes a por... Ahí está Vale Vale No pasa Estamos avanzando Bastante bien ¿Veis? Por eso Ya estoy eligiendo Varios personajes Ya tengo Tres Uno de ellos Es Winson Como podéis comprobar Otro es Diva Y el otro es Ramatra ¡Ja! ¡Irala! Espérate Espérate Ven 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 conmigo Mercy Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo No Mierda Ha pasado Ha pasado Ha pasado No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Ahí está Ahí está ¿Puedo? Ahora eres tú La especie en peligro Necesito curarme Gracias Gracias Por favor Me ponga a cantar Cuando me ponga a cantar Gente Ya es por Uff Esto es imposible Me está agobiando El que esté No pasa No pasa nada Gente Venga Y aún lo podemos Ganar Vale Duplicando A Ana Voy 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 Amiga Voy Bob Bob Otra vez Bob De verdad Que follón Con Bob Ostris Que pesado Ya lo ha sacado Dos veces Bob De verdad Es imposible Déjate a Bob Tío Venga Que tenemos Que avanzar Si no avanzamos No podemos Ganar Venga Ya voy Y lo fuerte Es que Claro Vale Venga Venga What the fuck Vamos a ver Si yo Y si el hijo Venga Voy a elegir a Zarya Vamos a ver Que tal Lucio bailando Claro Esto No se lo esperan Porque solamente Lo avisan A mi equipo Que fastidio Vale A quemar la pista Eso es mi equipo Vale 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 Han venido Todo por mi Tío Se ha quedado En Zenyata Se ha quedado A poquito A muy poco De vida Agüento Lo que no te mata Te hace más fuerte Eso lo sabemos Tenemos que avanzar Gente Vamos por aquí Es que me están viendo Vale 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 Venga Dios De verdad Una menos Mira Muchas gracias Kiriko Que aguento Me ha dejado Durmiendo Vale Vale Bueno Uepa ¿Dónde ha aparecido Este? Mira Me cago En tos Para eso Para salvarse A ver Venga Vamos a ver ¿En serio Vienes a por mi? Vale Vale Si se pone así Vamos Zania Contra Zania Yo no tengo Ningún problema Por encima Vamos Bastante bien Vale Vale Tío de verdad Tío de verdad Tío ha salido Pero es que bueno Me da igual Necesitaba Esto Es que me vienen A por mi No te muevas Es que claro Es que me viene A por mi Vale Una menos Vale Venga Mira 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 Viene a por mi Viene a por mi Uy 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 Se ha quedado Ahí Vale 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 Uno menos Uy Vale 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 Uno menos Ahí estamos Ahí está Tiempo extra No Venga Muy buena Me gusta GG 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 All Muy bueno Muy bueno Eh Lo han hecho muy bien Nos han mantenido Bastante bien Ha sido muy igualada La partida Eh Gente Estoy Bastante Contenta Vale Vale Voy a quitarlo No 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 Ahí Vale Que nivel Voy 132 Ok 132 Vale 132 A ver Si tengo algo Por aquí Con Diva Ah bueno Es que he estado También jugando Unas partidas Eh A ver Que tal A ver Que Que Me dice Que no creo Que me diga Mucho Más Simplemente Esto Porque lo Veáis También A ver Porque acabamos El otro Es de Winsor Pero claro Es que ya hemos Hecho Una partida Con él Para que Os lo voy A enseñar Si Si ya hemos Hecho Una Con él Lo acabamos De terminar Ah vale Así Que estaba Vale Esto lo hemos Ganado Gente Venganza Me encanta Me encanta Cuando pone eso Pero es que Claro Esta partida La hemos Ganado Pero bueno No No pasa Nada Simplemente Recordaros A ver Recordaros Que De hecho Hay un lanzamiento Del nuevo Álbum En todas Las plataformas Gente Si tenéis Spotify Por ejemplo Está Ahora La banda Sonora Está bastante Bien La he escuchado Así un poquito Y está muy bien Y bueno Y los juegos De verano Recordad Que están Hasta el 25 de Julio Y Queda A mi Me quedan 6 días Desde que Lo estoy Haciendo Estos Modos Lo que pasa Es que Lo de Lucy Ball Creo que Hay un Bug Que Es que No sé Algo Que No se Golpea Bien No sé No me gusta No me gusta Ese modo De juego No sé Por qué Bueno Gente Me he despido Así que Si de Todos Vosotros De verdad Nos vemos En el Próximo Vídeo Y Próximamente Muy Rápidamente En cuanto Tenga Discord Bien 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 Preparado Jugaré Jugaré Con vosotros No me Lo pongáis En comentarios Vuestro Oiré Gente Porque Si no No Y Muy prontito Vais a jugar Conmigo También Incluso Hasta en directo Así que Gente Me despido Todos vosotros Por ahora Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Gracias.